Soy Edwin Román, Black Tiger, en La Mira con Cariño, me voy a Guatemala, estoy en Guatemala para mis vacaciones, esta es la canción que pueden escuchar en todas mis redes sociales, Edwin Román, Black Tiger GT, y les tengo un consejo, fíjense que ser negro en Guatemala no es fácil, ¿por qué? Porque al menos yo nací en un lugar donde sembramos el mejor banana, en Morales y Zaval, Bananera, y luego es tan bueno el banano que sembramos, que a la gringa se lo mandamos y para allá me fui. En La Mira con Cariño, con Edwin Román, Black Tiger.